Mira, la situación de aquí es una cloaca que nos tiene, una cantarilla explotada, nos está tirando todas las aguas negras, corren por las calles, de cualquier harina las aguas negras se meten a la casa, a la casa de esa señora, se mete el agua negra y inunda las calles, mira las calles, las puedes enfocar para que veas que está esto vuelto un etc. El mal olor, los mosquitos, las enfermedades enferman los niños y necesitamos que las autoridades vengan en auxilio de nosotros. Esa situación tiene alrededor de 3 o 4 años, la alcantarilla que explotó y ninguna autoridad hace forma de llegar para acá, solamente viene a buscar los votos. Bueno, aquí se ha hecho de todo, la Junta de Vecinos y todo y ninguna autoridad se digna de condolecer de los que vivimos para acá. Y la calle para acá, usted no puede tener un vehículo porque se llenan de lodo. Bueno, pues le hacemos un llamado a la autoridad que por favor que vengan en auxilio de nosotros, porque si no vienen no va a haber voto. Sí, aquí tenemos este problema con la calle, más de 20 años uno viviendo en esta zona y prácticamente somos olvidados, mire cómo están las calles. Al gobierno le hacemos un llamado que nosotros somos ciudadanos dominicanos, que nosotros necesitamos que por lo menos se nos atiendan las cosas más necesarias. Aquí lo más necesario que falta es la calle. Es lo único que estamos pidiendo, no estamos pidiendo tantas cosas, sino más bien las calles que están inacequibles. ¿La alcantarilla también tiene problemas? Sí, con su trabajo. Bueno, pues si tiene problemas, pues esto es algo muy sencillo, que sería bueno también arreglarlo, pero lo que más está a la vista es la calle. ¡Suscríbete al canal!